Viernes de uno por día y servicios públicos para Caracas, juntos en los cuatro niveles de gobierno como nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro en esta maravillosa jornada de trabajo, una jornada integral de atención a los servicios públicos y con el Poder Popular organizar esta maravillosa jornada y estamos atendiendo a la comunidad de manera integral en todo lo que tiene que ver alumbrado público, todo lo que tiene que ver entregas de bombillos LED para bajar el consumo eléctrico, el tema de agua, los colectores de aguas servidas, también el mantenimiento de las alcantarillas, reparaciones de las vías, demarcación, las bricomiles activadas con obras públicas y bueno aquí estamos juntos de cara a las siete grandes transformaciones en la nueva etapa de transición al socialismo. Un solo gobierno, todos los niveles de gobierno trabajando en la calle y qué bonito es esa fuerza trabajadora, aquí hay más de 15 personas en las diferentes especialidades solucionando de una vez, visitando y lo importante es esa reconexión, esa conexión con nuestro pueblo directamente y que estos viernes de los servicios más la transformación social del uno por diez del buen gobierno, juntos todo es posible y nosotros lo vamos a lograr en Caracas. Eso es el trabajo con el Poder Popular, ahí participa el Consejo Comunal, ahí participa la comunidad organizada, los movimientos sociales, quienes al final son los que viven en todos estos territorios y que tienen respuesta gracias a estas políticas para poder generar las condiciones de estabilidad, de mayor suma de felicidad a nuestra gente en los territorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!